algo a lo querido amigo hola bien y usted bien también mi vida quería vamos con la historia por favor esta historia como yo me comenté a ustedes los pepas así que tiene que ver con con esta entidad de estos espíritus estas cosas muy bien digo de la oscuridad de la maldad con estos pájaros los tiendos que en el campo se ven mucho más o no no son voces ya ya me dice que fue en verano cuando yo tenía mi hija mayor estaba chilecita estaba guagua mi hija mayor y en ese tiempo yo vivía en la casa de mi mamá vivíamos con mi mamá todo el día y vino uno amigo de nosotros en la pareja de amigos y la niña de esta historia y mi mamá la conoció de toda la vida pues hace que naciera porque mi mamá era vida de su mamá y tenía una relación de muchos años y adicta con las familias dale y ya y el tema que esta chiquilla en esta eternidad vino a pasear para acá y dice que no tiene que tenerlo y después su exceso pero en ese tiempo estaba peleando todavía y vivieron a pasar en la guía acá y de graneo en la casa de mi mamá y tenía una casa de cáncer no ganábamos en el patio en la casa de mi mamá había un damasco muy grande y de antiguo y tremendo árbol era como bien así por el día en la tarde y que no había ningún lugar para aislarse en el verano y ese día todo organizó una caída y me dijo damos un asado para que compartamos con una visita y empezamos a hacer un asado estábamos ahí compartiendo estábamos todos en casa afuera y estábamos lo mejor cuando baja uno de estos pajaritos cantó este pájaro súper fuerte encima de nosotros ya esta amiga mía esta amiga mía afectó mucho ella y hacía que yo quería escuchar estos estos pájaros no los conocía a ella entonces asusté a ella y le dice a mi mamá le dice por ejemplo yo le dije que es esto y le van y le dice ay que es esto y le van y le dice como no vaya para verles que esto no voy poniendo a pinopelos dijo y así cuando me voy a azotar y ahí mi mamá le dijo a este son un pájaro humano me dijo son pájaro humano me dijo sin miedo y le contaste que pica en estos pájaros y ahí seguimos ahí debajo de mi damasco ahí cuando en un momento pasa un rato y esta amiga mía pierde la voz queda disfónica pero fue una cosa de mi grupo que ella perdió la voz así pero de un instante y hablaba así mi maquito porque no me salían a voces y hablaba mi mamá y le decía así como así como que no tenía voces y mi mamá le decía qué te pasa porque mi mamá como para ella era como otra hija qué te pasa le dijo si es mi mamá pensó que estaba doliando y yo le decía no nena si no puedo no me salga la voz y ya trataba de hablar y no podía entonces ya con la vida y vimos que la esta niña estaba así y mi mamá ya dijo saben qué más ya entriéndonos mejor mi mamá ordenó que nos entráramos a la casa mejor y nos entramos a la casa y nos pusimos a ver justamente el festival me acuerdo que prendimos la tenis estábamos ahí aquí el de tenis y en un rato esta chiquilla voy a recuperar la voz así como que una voz me volvió de repente de nuevo ya y la banda dijo y qué te va todo no siempre me dijo ahora para hablar ahora no están en la voz pero desde el momento que pasó este el inhumbrado ya ella quedó así con esto estuvimos ahí un rato vivo en la tele y todo ya después ya se hizo la hora ya dijo mi mamá acostarnos acostar y mi mamá como como yo le cuento tenía tanta confianza con ella y mi mamá para ella era como una hija esta chiquilla le dijo si me puedo duerme donde están en mi pieza conmigo compartamos pies ya mi mamá le pasó su cama una cama de dos plazas a ellos para que durmieran con nuestro pololo y mi mamá durmió al lado en la cama y mi dormitorio yo con mi esposa y mi hija chiquitita dormíamos en el otro dormitorio que estaba al lado de la habitación y nos fuimos a acostar todo bien y mi esposo al rato después se levantaba al baño y me llega comentando que nuestro perro verdad no el que queríamos nosotros en la casa que era muy bravo en el perro guardián que teníamos era una fíjera era muy muy bravo le dijo sabes que el perro está como girando como que está llorando me dijo en la puerta y me dice que claro ya mi esposo se vuelve a acostar y cuando al rato yo siento que mi mamá se entiende en la luz del territorio y le dice que te pasa que te pasa y y empieza mi mamá a hablar así fuerte como a gritar que te ni le decía que te pasa y yo despierto y digo que pasa y me levanto yo súper rápido y me voy al auditorio de mi mamá y veo a mi amiga llorando pero desconfonadamente y abrazaba a su pololo y le decía por qué no me ayudaste por qué por quién eres de negocio pero qué te pasa y qué te pasa ya me decía no dice que me estaba ahorcando me estaba aplastando en que ella dice que llegó una sombra al dormitorio y esa sombra a ella la estaba como ahorcando la estaba aplastando y yo no podía respirar y es por eso que mi mamá despertó porque mi mamá dice que la entendió la luz de dijo que te pasa que te pasa claro que ella era eso porque ella dijo que alguien la estaba cargando la estaba aplastando y ella no podía respirar y que entonces y otra cosa esta niña se lo le dio decir anteriormente ella era ella veía el tarot ella veía las cartas la esta amiga mía y era una persona muy sensible muy despierta muy muy afectuosa es como muy sensible ya no es muy especial ya esto es que cuando yo llevo al dormitorio como en el ego de mi mamá y ya veo tan afligida y si poder respirar que ya estaba ahogada total inmediato grama imagino podría respirar lo único que ya le decía su pololo por qué no me ayudaste por qué por qué porque ella como que quería que el pololo lo sacara esto de encima de ella que la estaba al caldo ya en ese instante en ese instante cuando ella está diciendo esto se ponen a apoyar los perros pero era una mayoría de perros igual que los globos y cuando los globos empiezan a huyar pero no era uno ni dos eran todos los perros del alrededor y de la casa de mi mamá pero una cosa tan espantosa tan tenebrosa que estar hecha un dedo de los perros pero era algo impresionante mi amiga en ese instante cuando empieza este ya ella llegaba llegaba sin acuerdo que dice la niña la niña protejan a la niña era por mi hija entonces yo le devuelvo para mi dormitorio a con mi hija de la cuna y la toma en los brazos y me devuelvo de nuevo para donde estábamos en la fiesta del dormitorio de mi mamá porque estábamos todos ahí hasta las finales y ella lo único que hace me me tira las manos y me toma a mi hija y me abraza y ella yo yo la miraba a ella como que ella quería proteger a mi hija de si mi amiga lo único que me dice por favor resten resten por favor resten y nosotros empezamos a orar con mi mamá el este salmo 91 ahora vamos el salmo 91 el padre nuestro entre mi mamá mi marido el pueblo de ella mi hermano que estaba ahí mi hermano chico y todo ahora vamos pedíamos tomado de la mano era orar 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 y el audio del servo parece que cada luz era más intenso pero era una cosa impresionante era algo muy muy era como muy fuerte escuchar este este audio de todos pero en una cosa como una película de terror y entre más jorábamos entre más pedíamos clamábamos a la sangre de cristo y todo parece que los perros más aullaban 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 y yo miraba a mi amiga y la amiga y con mi hija en los brazos como cubriendo la tapándola y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba ella tipo y suelo y decía los padres los padres resten y dan por favor pidan me juro de empezar que esto fue no fue de no fue de minutos fue del rato yo no sé cuánto estaríamos ahí entre todos viviendo y dos viviendo la biblia yo clamando a dios viviendo y era una cosa espantosa era como que estábamos luchando frente a frente con un demonio no lo sé pero fue algo muy muy grande y no paraba y no paraba no paraba no paraba en la vida de todo mi amiga llorando nosotros orando y la costa continuaba continuaba y continuaba y fue tanto la desesperación si yo en un instante fue como que algo se me alentró como se dice y recuerdo estas palabras esta oración de las palabras reonadas y lo único que tuvimos espérate 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 pero espérate era alguien se sabía la oración de las palabras reonadas las doce yo me las sabía porque esto fue una enseñanza que me dejó mi abuelo y los padres de la familia imagínate mi abuelo tuvo diez hijos y tiene más como más de 20 y tanto como tres parietos y yo soy la única de la familia que te la sabe ya en este yo no lo corté de esa oración de esas palabras y empecé a la fila y le costó mucho porque es de manera de aceptar tanta cosa y de la vía nida de dávido y en la vida y en los perros y encontrarme en esta situación de verdad que me costó mi hecho y he hecho de sí pena aparte que bueno es que no se puede equivocar en esta palabra ese tema eso te iba a decir bueno mira amiga mía que en el fondo tú si te equivocas debes empezar de nuevo claro cosa que la de más tensión en eso claro en todo con yo con una vida en la mano porque yo soy muy 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 triste desde que venía café y yo con la vida en la mano y y decía las palabras y trataba de decir para no equivocarle y los demás vivían ahí viviendo y viviendo el padre muestre pero lloran las palabras me volvieron a decir que si no no equivocarle y poder avanzar avanzar de ahí va como en la yo creo que como en la sexta séptima ya aparte cuando ya en el aullido de los perros empezó a calmarse a disminuir el en este expandido de los perros y fue como que se fue alejando como que yo presentí que los perros ya después como que ya entre más nejo más nejo más nejo más nejo el aullido ya y después desapareció milenita damos un segundo por favor para despejar una duda de sofía chipichipi a ver cualquier pájaro puede ser tu de tu eco respecto a esa especie no sofía de hecho ni el chuncho ni el chunchón ni ningún tipo de búho conocido es el pajarraco el pajarraco que empieza con te el tt digámosle es un nahual es un brujo que se transforma en algo que vuela entonces básicamente su verito no se va a parecer a nada que tú conozcas o hayas oído hasta el momento que lo escuches efectivamente y ya voy volviendo de nuevo y ahí fue y me pasó mucho terminar de decir las palabras pero fue un alivio un alivio cuando terminé y de ver que ya todo estaba en calma y de ver que ya todo eso había pasado ya los perros se se callaron y se calmaron y dejaron de aullar y eso como le digo yo sentí que esto se iba alejando alejando como que ya el último perro huyó pero ya muy muy lejos para mí eso fue fue como luchar contra contra una una entidad un espíritu maligno así es porque lo que empezó con el con el canto con el canto de este pájano la pérdida de la voz de mi amiga sin explicación y después la entidad esta sombra negra que llega al dormitorio a aplazarla a ahogarla ya entonces fue como que se fueron hilando muchas cosas bueno yo yo de esta experiencia de tomé dos cosas y la fuerza de las de las tinieblas y la maldad y todo eso pero también la luz y el poder de las cosas del mío dice que en youtube hay un registro después de cuando ya terminemos la llamada voy a tratar de buscar algún canto real del pajarote té y dice que se parece un poco una carcajada de muchas meses que lo he escuchado es como como que estuvieran riendo es como una es una brisa burlesca como como una carcajada como que embuda así lo veo yo yo como siempre le he dicho y el campo te escucha mucho 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 y el abuelo decía que decía que como dice usted es una persona que practica las cuerpos malas y dime que su cabeza dice que su cabeza no te sale a volar pues es una posibilidad es una posibilidad yo no descarto nada pero lo que sí puedo garantizar te quería milena es que efectivamente no es ningún tipo de ave conocida o algún ave registrada científicamente con su nombre científico no este es un agua mira yo te voy a contar una historia esto no me ocurrió a mí esto lo ocurrió a mi madre cuando era ella vivía en el campo hay un bel donde mis abuelos eran inquilinos de una hacienda bien entonces varias noches se sintió el canto de esta cosa claro pero se además se sentía y este también es un clásico se sentía como que caminaba sobre las tejas y las mollas las tejas del techo entonces mi abuelo hombre de pocas palabras de mucha escopeta tiró nomás al techo y cayó algo al suelo y fíjese que tenía la pinta un jote parecía un jote y bueno a ver de un modo casi instintivo vino el perro de la casa y se comió la cabeza al pajarraco usted sabe cómo usamos perro de campo se comió la cabeza al pajarraco entonces lo que hizo mi abuelo tiró el cuerpo de esta especie de jote hacia atrás de la casa y como le digo este cuerpo del jote no tenía cabeza y al día siguiente desapareció el cadáver del pájaro y a mi abuelo le contaron que al cementerio había llegado un extraño un extraño en sepultación de un cristiano sin cabeza el perro se había perdido el perro que se había comido la cabeza y en la noche cuando lo encontraron adivinen el perro estaba muerto hinchado como si tuviese una cabeza humana dentro de la panza no lo quisieron abrir por miedo lo enterraron nomás al perro una vez yo también escuché una historia la voy a decir cortita para no alargarme tanto también ya ya ¿qué pasó? me contaban una vez una abuelita que yo visitaba mucho yo una señora, mira, también me contaba una historia así que dice que un día ella salió con sus nietos y dice que escuchaban un lamento ya escuchaban unos gritos que pedía ayuda así como ayúdenme por favor auxilio y los chiquillos así como alborotados empezaron a ver ay la abuelita mire escucha aquí y esta señora me contaba que de repente ya el quejido y pedía por favor, por favor y estaba transformado en una en una bosa de caballo Milena, mira quédate en silencio un segundo los perros de tu barra se volvieron locos escúchenla de perro los perros saben que estamos hablando de ellos mira pues y me contaba esta señora y uno de los cabros no sé cómo se le ocurre y dice que dice una oración y dice que se levanta de ahí de esa bosa del caballo y sale una cosa volando porque seguramente se decía esta abuelita que en la noche alguien con alguna oración fuerte lo había votado porque hay gente que nos votaba antiguamente decían oraciones muy fuertes y los sabían votar martes hoy, martes mañana martes toda la semana, etcétera sí pues, hay varios para votarlo claro claro, votarlo y seguramente decía esta señora que alguien en la noche anterior lo había votado y se quejaba y pedía ayuda porque estaba todo el sol en el potrero ahí, pues votado y cuando uno de estos cabros, estos chiquillos dijo algo así como una oración dice que ellos vieron una cosa que se elevó como que revoloteó como un aleteo de un pájaro y se desapareció como que el niño este lo levantó de nuevo y decían que sí porque cuando la gente le decía oraciones ellos caían y podían quedar transformados en cualquier cosa así es pues vuelve mañana a cruzar dice Antonio Chagui sí pues, ese era un clásico también sí pues ven mañana a tomar desayuno esta de que que nos invitaban a la casa también también decían que era como cualquier un minco de pajarraco y en el fondo con el brujo que era sube el pajarraco déjanos las coordenadas de esta historia maravillosa por favor Milene dónde ocurrió y en qué año más o menos en el verano del 2005 perfecto verano del 2005 en dónde cerca de Teno sí cerca de Teno por si acaso de nuevo de nuevo como que interfirieron las señales la comunicación cerca de Teno en febrero del 2005 hacia la cordillera de Teno hacia el campo en el interior en un lugar campo campo realmente sí pues el campo acampado sí pues sí pues qué we y que bueno esta es una de de mis tantas historias que todavía tengo no pues ya no vas a ser convocada entonces Milenito nuevamente eh gracias a ustedes y cariño a todos los amigos de Pueblitos Fantasma que me encanta escuchar la historia cariño tío 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 tío